¿Quiere ser el único que te haga sonreír? ¿Quiero ser el único que te haga sonreír? ¿Quiere ser el único que te haga sonreír? ¿Quiere ser el único que te haga sonreír? ¿Ahora veamos la pronunciación figurada? ¿Quiere ser el único que te haga sonreír? 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 I want to be the only one who I want to be the only one who makes I want to be the only one who makes you I want to be the only one who makes you smile ¡Great! ¡Once more! I I wanna I wanna be I wanna be the I wanna be the only I wanna be the only one I wanna be the only one who I wanna be the only one who makes I wanna be the only one who makes you Quiero ser el único que te hace sonreír. Entonces, ¿cómo se dice yo quiero ser el único que te haga sonreír? ¡Sí! Quiero ser el único que te hace sonreír. ¿Y esto quiere decir? ¡That's right! Quiero ser el único que te haga sonreír. ¡Bye, bye! ¡See you!